estaba de viaje también y yo tenía los pasajes ella es feliz al principio, no, ella es feliz al principio, en el medio y al final si no estás suscrito, que te estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones yo no me sentía bien yo no me sentía bien de repente sale un hombre que tiene esta problemática y toma es un paquete completo, es un ejército y bueno pues hoy estuvieron hablando y hablando y hablando de todo un poco es como la sesión del aburrimiento porque no tenían nada más que hacer empezaron a contar de todo un poco y bueno pues ahí estamos hablando de los perros, ustedes llevarían a un perro a una cita con su pareja, la primera vez ¿Los perros viven adentro del departamento? No, no, los perros vinieron un par de veces que vino mi hijo con la perra y la novia también de mi hijo con la perrita con esa manita o sea tampoco tanto perro se quedaron una noche o dos y ya le dije a mi hijo mira no puedo y bueno pues qué opinan ustedes de los perros ustedes han tenido mascotas a su pareja le gustan las mascotas o han tenido alguna pareja que no les gustan las mascotas y ustedes han tenido que ocultar a su mascota por temor a perder a su pareja porque es que ha pasado Recuerde que mañana es la cena de nominados y Diego está pues en esa cena junto con Osmel y con Yameiri déjenme saber en los comentarios quién quieren ustedes que sea el ganador de ese sobre Uy, hay que tener cuidado con las palabras le dijo no vengas con la perra de tu novia es decir que no traiga a su mascota junto con la novia mal pensados ¿Cómo se llama la mascota de ustedes? déjenoslo saber acá abajito en los comentarios se preguntarán por qué estoy parando y parando el video y es que es la tercera vez que intento subir el video ya que los derechos de autor restringen si me paso de más de 4 o 5 segundos cuando ellos hablan y bueno ¿Cuántos de sus familiares no les gustan los perros? si les dicen no, no quiero que traigas al perro olvídate del perro cuando vengas a mi casa o ustedes en lugar de los perros prefieren a los gatos por eso me enamoré tanto bueno y qué pasó entonces en qué momento revienta la cuerda pues sí Diego cuéntanos qué pasó ahí está bien atento Pepe escuchando la historia de Diego y es que también vemos a Dania disfrutando de la conversación con Diego se imaginan si Arturito estuviera Dania pues ahí estuviera pegado con Arturo Arturo pues ya le estuviera haciendo carotas que está con Diego ya me imagino ustedes se imaginan esa escena viajamos a Argentina íbamos a viajar a Argentina y yo seguía mi ex habido de viaje yo tenía mis hijos bueno Pepe estamos cómo le nombraron a Pepe estaba viendo en los en los comentarios de que era Pepe Pepe Chapoy Pepe Pepe el entrevistador porque andaba ahí de entrevistador con todos más con con Diego y es que hemos visto a Pepe que cuando él empieza a platicar con alguien empieza a sacarle y a sacarle y a sacarle preguntas y preguntas y preguntas y preguntas como que si fuera un programa de televisión de entrevistas que edad tiene Shirly Shiran que edad tiene Shiran Shiran tiene 38 hasta jovencita wey 15 años menos que yo bueno 38 15 años menos yo bueno para la para el amor no hay edades o si déjame saberlo en los comentarios porque se han se han visto casos de que el amor si influye en la edad porque tienen ritmos diferentes y eso lo vimos con Arturo y Dania la edad si importa ahí 38 años ok viajan a Argentina y que pedo vean como Pepe anda de entrevistador ahí mi ex mi ex estaba de viaje también y yo tenía los pasajes teníamos todo y un día antes o dos días antes ajá cuéntanos que pasó Diego dinos que hiciste con los perros mi ex no regresaba y yo no sabía que hacer y fue un momento así estresante no entiendo tú estás en Argentina no él estaba aquí tenía boletos todo de arriba usted les ha pasado que pierdan a su pareja o que no regrese quedaron en algún punto y por qué no viene ya pasaron 5 horas y no ha venido será que le pasó algo tú con Girard así es a Argentina así es y ajá ¿qué pasa? no llegó la no llegó la mamá de los hijos no llegaba mi ex tú tenías a tus hijos contigo exacto y oh no llegó la ex y ahí estaban los hijos y qué hacía qué hiciste Diego cuéntanos y eso eso le estresó mucho ¿y no se pueden quedar solo tiene 20 años este cabrón? no pero Emma tiene 6 ah ok Pepe dice pero si tu hijo está grande cómo no se puede cuidar solo pero no sé se le olvidó que su hija tiene 6 años y no se podía quedar sola ¿verdad? a la niña también estaba güey Emma tiene 6 tienes que entregar a la mamá aquí está 14 hay que llevarlos a la escuela hay que ok entonces tú cancelaste el viaje no no cancelé el viaje bueno Pepe está en todo está escuchando atentamente todo porque él cuestiona luego pregunta y se responde a sí mismo pero eso fue un momento muy estresante yo no sabía si sacar más pasajes irme con mis hijos mi ex no me respondía y por qué por qué ustedes creen que no le respondía a la ex será porque sabía que estaba con con la nueva pareja y por eso dijo no no le voy a responder ¿qué opinan ustedes? déjense ver en los comentarios entonces eh no la situación y luego eso para ella fue como la bomba de decir sabes que ya estoy hasta la madre de este cabrón y bueno y bueno pues sí a veces las nuevas parejas se desesperan por las ex más si tienen hijos porque siempre van a tener una relación y se imaginan que ustedes se topen con un ex o una ex tóxica que esté a cada rato a cada rato ahí encima 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 y no los deje vivir eso fue complicado eso fue complicado para mí para ella y sí claro fue complicado y un poco con pena ¿no? y ahí fue donde como que pues cada quien acabaron tomando el viaje sí se llegó tu mujer le diste a Emma y se fueron de viaje pero ya súper amputados vean a Pepe 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 Gámez es Pati Chapoy decían es que a veces al chat se le ocurren cosas que digo yo bueno sí ya no con la mejor mujer así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios sígueme para más en Instagram como Gusen22oficial nos vemos en un próximo video hasta pronto todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.